Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Porque la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Porque la vida es un carnaval Y las penas se van Pues ya lo decimos Aquí volvemos en Canal 11 La Palma A llevarlas a todos ustedes este momento histórico Este momento precioso Vamos con nuestra compañera Cristina Que tiene a más protagonista En las calles de San Andrés y Sauce En este carnaval distinto Hola Cristina ¿Qué es lo que tiene? Bueno y por aquí yo me encuentro con Naomi Adrián Vamos a ver, tiene unos disfraces espectaculares Y estamos de la lámpara ¿Cuál es tu disfraz? ¿La lámpara? La lámpara, el genio El genio de la lámpara Definitivamente como va a ser eso Naomi Que no sabemos de qué está disfrazada Y que me encanta el motivo Y está espectacular Chicos, ¿son de aquí de San Andrés y Sauce? Yo soy de, sí Del Barlovento De Barlovento ¿Y tú? Yo de Tenerife, Candelaria De Tenerife Qué bueno, no les digo Les reitero que aquí A la entierro de la sardina En San Andrés y Sauce La visita gente Hasta de fuera de las islas Y del resto de La Palma Vamos a ver ¿Y cómo nos las estamos pasando? ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí esta noche? Hasta que salga el sol Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Y seguramente repetimos el año que viene Seguro, seguro Eso no hay que dudarlo Bueno, entonces ya nos vemos Porque Canal 11 La Palma Estará nuevamente en directo En el entierro de la sardina 2021 Espero encontrármelos Y cuando les pregunte De que están disfrazados Me digan De tal cosa Vale, vale, vale Vale, que ya nos lo vamos pensando con tiempo Gracias chicos Bueno A ti Gracias Definitivamente señores Impresionantes Las imágenes Cuando sale la sardina Que va bailando Una cosa Es imaginárselo Y otra cosa Es estar aquí En San Andrés Y Sauces En cuerpo presente Viendo el entierro de la sardina Es realmente impresionante ver Cuando se te acerca la sardina No sé De dónde sacan fuerza Los hombres que la llevan Hay que tener verdaderamente Fortaleza Para cargar a la sardina Yo la verdad Quedé enamorada Del entierro de la sardina Continuamos Y vamos a agradecer Nuevamente a nuestros patrocinadores Restaurante Chipi Chipi La mejor carne en vara De la isla de La Palma Damos las gracias Damos las gracias También a Mayor Arte En los Llanos de Aridane Mejorando día a día Ortopedia Archipiélago En los Llanos de Aridane Fabricación a medida Y ayuda Y en este momento Estamos viendo imágenes Estamos viendo imágenes De la sardina Impresionante Impresionante Cómo agitan A la sardina Es lo que les digo Estamos Dándoles a conocer Ahora mismo Repeticiones De lo que son Las maneras En que los cargadores Llevan a la sardina La verdad Les repito Se los reitero Hay que vivirlo Si no han tenido La oportunidad De estar aquí En San Andrés Y Sauce Todavía están a tiempo De venir Y si están lejos De San Andrés Bueno El año que viene 2021 En el interior de la sardina Damos el paso A nuestro compañero Eduardo Que se encuentra En la unidad móvil Manteada la sardina Por estos portadores Manteada la sardina Por los vecinos De este pueblo norteño De La Palma Que es un orgullo De este carnaval Palmero Que no solo De indianos vive Además Tenemos Unos carnavales singulares Que no paran En toda Canaria Es todo un orgullo Para nosotros Llevarles la señal De Canal 11 A Canarias Entera Vivir Un momento histórico La primera vez Que una televisión local Se acerca a San Andrés Y Sauce Para vivir Con todos ustedes La fiesta Y el color De un carnaval Que es Una maravilla Estamos esperando Que vuelva La sardina Para el momento Cumbre Donde será Donde será Prendida fuego Y dará Paso Al momento De la Del final De los carnavales En este entierro De la sardina Volvemos Con nuestra Compañera Cristina Ramos De Canal 11 La Palma Que tiene A más protagonistas Bueno y bien Acompañada Con los embajadores De la sardina De Santa Cruz De La Palma Roberto Rodríguez Estrello Muy buenas noches Que bueno Tenerlo nuevamente Aquí en la pantalla De Canal 11 De La Palma Esta vez en directo Y por la cara Veo que La está pasando De maravilla Estamos muy contentos Y con mucho celo Porque en Santa Cruz De La Palma Verdaderamente No tenemos una sardina Como esta Y esto es un espectáculo Impresionante Impresionante Es decir Muchos celos Muchos celos Porque en Santa Cruz De La Palma Este año Podríamos yo Y Alejo Y 4 o 5 más Y da una pena Terrible Da una pena Terrible Que hemos llegado A eso Una sardina Que era grandísima Que se cogía Casi media calle real Antes de Empezando A caminar En la sardina Bueno claro Estrello Perdona Es que también Tenemos que tomar en cuenta Que cada municipio Tiene su gracia Y tiene sus fiestas Destacadas Vale Y a quien encontramos Por aquí Vamos a ver Alejo 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 Como nos la estamos pasando Aquí en la entera De la sardina 25 años Que no venía por aquí Y la verdad Que es fantástico 25 años Y por qué tanto Esperando para venir Mija Porque Yo que sé Circunstancia de la vida Porque el tiempo pasa Y uno se va dejando Y se pierde lo mejor Lo mejor de la vida Como el entero de la sardina Que yo estaba Comentándole a nuestros Televidentes Anteriormente Que hay que venir Y hay que vivirlo Una cosa es imaginarlo Y otra cosa es ver A la sardina bailando Si es verdad Si es verdad Y intentar ir a todas Ahora ir a Barlovento El próximo sábado El otro sábado siguiente Es la de Punta Llana Y quedaría Garafía Y una que hay en la breña Es decir Aprovecharlos todo Porque se nos van las cosas buenas Nada chicos Que mientras el cuerpo Lo permita Nosotros a disfrutar Venga gracias Gracias a ustedes Que televisión es esta Estamos en directo En Canal 11 La Palma Nos ven en directo También en streaming A través de nuestro Facebook Canal 11 La Palma También nos están viendo En directo En Gran Canaria En Tenerife Y en Lanzarote Los invitamos Yo desde luego Que soy el encargado De organizar Lo de los parrandas Y embajadores Un llamamiento Para el año que viene Para que vaya todo el mundo Y que se vayan divirtiendo Y que aprovechen todos Igual que la Lo del lunes Lo de los indianos Que por cierto Soy de los primeros Que empezáramos a salir En Los Indianos De Santa Cruz La Palma Lo sabemos Estrella Ya tuvimos el honor En Canal 11 La Palma De entrevistarte Hablamos de eso Ya nos vemos entonces Gracias chicos Continuamos Continuamos en directo En Canal 11 La Palma Vamos a seguir Llevándoles las mejores Imágenes de lo que sucede Aquí en el entierro De La Sardina Recuerden Declarada en diciembre Si no me equivoco De 2018 Fiesta de interés Turístico regional Bueno y por aquí Permiso Yo me voy a atrever A meterme por aquí Porque voy a entrevistar A este personaje Muy buenas noches Cargador de La Sardina Buenas noches Si cargador 26 años ya 26 años de cargador Vamos a ver si esta vez Si la pego Estoy segura Que viene de generación En generación Y que quizás tu padre Cargaba La Sardina No mi padre no Pero mi hijo si lo tengo ahí Tiene 10 años Y está pegado Está pegado Futuro Futuro Oye eres de aquí De Los Sauces No Mi mujer Mi mujer Yo 25 años Aquí en Los Sauces Y de donde eres Yo de Santa Cruz de La Palma Oye yo te voy a decir Una cosa Yo le estaba diciendo anteriormente al público Que ver a La Sardina Es lo máximo Una cosa es verla Y otra cosa es imaginárselo Pero para ustedes Como cargadores Que se siente Estar bailando La Sardina Hombre se siente Un orgullo Un orgullo Aunque yo no sea Saucero Pero eso se transmite Y es una fiesta Que hay que cargarla Hay que moverla Para que los demás Se diviertan Aunque uno Acabe fundido Porque acaba fundido Acaba fundido Pero merece la pena Se hace la fiesta Y disfrutamos todo Y hay que estar En todos lados Así es Muchísimas gracias Gracias a ti Bueno y no solamente Ser Saucero La idea es que la fiesta Tenga y continúe Teniendo el auge Que ha tenido hasta ahora Porque antes Cuando les contaba La historia Les decía Que comenzó Por tres vecinos Sauceros Que en 1971 Dijeron Vamos a hacer Un simulacro De entierro Y por ahí comenzaron Con una caja pintada De negro Salieron Haciendo simulacro De eso De entierro Y resulta Que eso se convirtió En el entierro De la sardina Hoy en día Con una sardina Inmensa En aquel momento Con un cajón Vamos a ver Yo voy a llegar aquí A un grupo No, 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 no Pero es que esto Es inigualable Aquí estamos Con la alfombra La alfombra de Aladino Esto Yo no sé Quien está gozando más Si ellos O los que llevan A la sardina Esto es impresionante Que llueva Que llueva Que llueva Dice que llueva Alá Alá Llueve Oigan Serán descarados No sé De qué se quejan Si en esta zona De la isla Llueve prácticamente Todos los días Que va Que va Si no llueve Este verano Los platanos No se van a quedar Que regar Bueno Pero estamos El entero La sardina Vamos aquí Animarnos A pensar En otra cosa Mira Que más Estás haciendo Tú con esa alfombra Es que dado Que viene la sardina Pues el tipo De morería Pues ya uno Viene un poquito Con el vacilón Puesto de Yo suelo vestir De viuda O lo más acaparado Pero este año Tocó de moro Y pues Bueno y además Aprovechamos y variamos Y por cierto Yo por aquí A ver chicas No se me vayan A ver Porque es que yo lo veo Que él viene Él viene A ver Ahí viene el Marajá El Marajá El Marajá Yo lo veo Que viene muy acompañado ¿Cómo te llama? Coca Vienen de Las Palmas Qué bueno De Las Palmas Nada más y nada menos Vamos a ver Vamos a ver Porque es que Después de ti Pero por favor Esto tú Tú me has venido De Las Palmas Hasta aquí Que vamos a rezar Que llueva Tú quieres un roncito Aquí Arruca Con cocatoria Ahora mismo no Para animarlo Por favor Me lo guardas Para más tarde ¿Vale? Ah Te lo guardas Para cuando tú quieras Vamos a ver Que llueva Que llueva No sé si fue Moisés Moisés fue el que partió Y se abrió el océano Que llueva Por Dios Alá Que llueva Qué bueno señores Esa es la vibra Y es el ambiente Que se respira Aquí En El Entierro de Las Sardinas Yo diría Si no la mejor Una de las mejores fiestas Que hay En La Isla de La Palma Imperdible Bueno y vamos a ver Si aprovechamos No se lo pierdan Porque Este entierro Este entierro Es único En La Palma Y en Canarias No se parece En Nada Porque El secreto De La Sardina De Los Sauces Es que el esqueleto Es en madera Hay otros esqueletos Pero son en hierro Ya lo comprobarán Si van a La Sardina De Barlovento Que el esqueleto Es en hierro Pero esto es en madera El secreto El secreto se queda De Los Sauces Y lo mejor Mejor que eso Y ustedes lo acaban De escuchar Es el orgullo El orgullo Con el que Los Sauceros Hablan de Su Sardina La verdad Que es impresionante Nos quedamos atónitos Y no solamente Que esté hecha de madera Sino que su diseñadora Carmen Se faja todos los años Para hacer El mejor diseño De La Sardina Bueno Pero vamos a ver Una cosa Es que por aquí Todo el mundo Quiere hablar Que no nos dejan Dios mío Y nos pasa por delante A la cámara Vamos a ver Mira, mira La cogido Vamos a ver Seguimos Seguimos En directo Canal 11 La Palma Para Canal 4 Tenerife Para La Palma Para Lanzarote Para Gran Canaria Seguimos Y por aquí tenemos Uy Que disfraze Más guapo Otros protagonistas ¿A quiénes tenemos por aquí? Por favor Estamos cuidando La cuenta de ahorro Que tenemos En la caja rural Es que es lo que hay que hacer Cuidar la cuenta de ahorro No, estamos aquí cuidando Cuidando Porque hay mucho ambiente Y nos pueden llevar el dinero Y vamos a ver ¿Qué tiene que ver Los disfraces Con la cuenta de ahorro? ¿Que es nuestro? No, sí Que hay que cuidarlo Por más que sea Y esta melena espectacular Preciosa, preciosa ¿Te gusta, verdad? Me encanta Cómo se la están pasando Muy bien Bueno, yo los veo Muy sonrientes Que no Sí, total Nos ponemos así Para que nos ve la camarita ¿De dónde nos visitan? Somos de aquí ¿De aquí de los sauces? Sí No, nada más y nada menos Es que los sauceros De verdad Igual que les digo Que esta fiesta empezó Con tres vecinos sauceros Yo de verdad Que digo Y concluyo Que todos los sauceros Son fiesteros A morir Claro que sí Y para adelante Y para adelante Arriba, arriba, arriba Nada, gracias Hacenlo bien San Andrés y Sauce Decretado por Canal 11 La Palma Municipio fiestero De la isla Es impresionante El ambiente que se respira Ver la vibra De la gente Todo el mundo Quiere hablar en cámara Todo el mundo Está contento Y bueno Por allá atrás Tenemos a La Sardina Bailando Ya estamos En la avenida Los sauces Luego continuará Hacia la Plaza Montserrat Donde también será bailada Acompañada de Las bandas Como Dominicano Tropicana Si no me equivoco Tenemos Johnny Maquinaria También son tres bandas Que van a acompañar A La Sardina Que en este momento En este momento La están bailando Y justamente Cuando suenan Los tambores De La Charanga El desastre Sí, La Charanga El desastre Es cuando se indica Es cuando le están Indicando a los cargadores Que tienen que mover Con toda su furia A La Sardina Y la verdad Les voy a decir Una cosa señores Que hay que tener Fortaleza Para llevar A La Sardina cargada No es por nada Que tengan que ser 40 o 50 hombres Que tengan que llevar A La Sardina Señores Les reitero Fiesta de interés Turístico Regional Orgullo Orgullo de su población Orgullo de los sauceros Y orgullo De toda la isla De La Palma Y aprovechamos El momento Y este bailecito De La Sardina Para dar las gracias A nuestros patrocinadores Restaurante Chipi Chipi El mejor restaurante Sabor y tradición En la isla De La Palma Ortopedia Archipiélago En los llanos de Aridanes Fabricación a medida Y ayudas técnicas Y ayudas técnicas Mayorarte En los llanos de Aridanes Mejorando día a día Síguenos En sus redes sociales Facebook Mayorarte La Palma Y en Instagram Arroba Comercial Mayorarte Seguimos Seguimos Y nos persigue La charanga El desastre Nos persigue Los cargadores Y sobre todo Tenemos aquí En nuestras imágenes Disfraces Uy Espectaculares Que me encantan No sé si pueden apreciar Las imágenes Bueno por supuesto La sardina Avanzando Hacia la Plaza Monserrat Y disfraces Espectaculares Bellísimos La verdad que La gente Se faja En innovar Y en pensar Que disfraz Me voy a poner El año que viene Para el entierro De La Sardina Les digo Si no han tenido La oportunidad De estar nunca En el entierro De La Sardina Venga El año que viene Venga Por supuesto Si no tiene La oportunidad De venir Estará nuevamente Canal 11 La Palma Emitiéndola En directo Al igual que hoy Desde muy tempranito Trabajando para ustedes Para que usted No se pierda Desde la comodidad De su hogar Lo mejor Del entierro De La Sardina Emitiremos también En directo En La Palma Tenerife Gran Canaria Y Lanzarote Porque En Canal 11 La Palma Trabajamos Para ustedes Y por ustedes Y nuestro principal Objetivo Es mantener Y respetar Y llevarles a ustedes Nuestra cultura Y nuestras tradiciones Que es lo más bonito Que tenemos Los palmeros Lo principal Nuestras tradiciones Lo más bonito Que tenemos Y las imágenes Hablan por sí solas Son los propios Sauceros Los que defienden Su entierro De La Sardina Y la verdad Que nosotros No las estamos disfrutando Y no las estamos gozando Muchísimo más que ellos Y ahí Tenemos las imágenes Vemos Vemos No sé si podemos ver Las imágenes De La Sardina Siendo bailada En este momento Suena La charanga El desastre La verdad Que la ovación Del público En el momento Que baila La Sardina Es impresionante Pero eso sí Les digo Una vez Que La Sardina Comienza a ser bailada Hay que alejarse Un poco Porque En algún momento Da la sensación De que La Sardina Se nos viene encima Porque es que La baila Con una fortaleza Que es impresionante Nosotros continuamos Aquí En la avenida Los Sauces Y por lo pronto Le vamos A dar el pase A nuestro compañero Eduardo Que se encuentra En la unidad móvil Pues sí Ahí está Ahí está La Sardina Recorriendo las calles De San Andrés Y Sauces Lleno de gente Lleno de Carnavaleros Que quieren despedir Este carnaval Único y maravilloso Del norte De La Palma Ahí cerquita La tenemos A La Sardina Camino De su entierro Camino De la hoguera Camino Del fuego Y la ceniza Que se alzarán En este cielo De San Andrés Y Sauces En este cielo De La Palma Imágenes Impresionantes Imágenes Histórica De una televisión Local De cercanía Más cerca Que nunca Seguimos Como decimos En el carnaval De La Palma Bueno aquí seguimos Con el carnaval De La Sardina Un mes ya he hecho Los traseros Ya han cargado De La Sardina Por todo el municipio A exhibirse Nueva a todo el mundo Para que todo el mundo Vea Cómo participa La Sardina En este carnaval Llegaron en la nueva época Con la Semana Santa Ahora vamos a esperar A que se incinera La Sardina Y pase de lugar A este fin Del carnaval Bueno Sigamos aquí Esperando A que los cargadores Pasen La Sardina A lo largo de la ciudad Que ya están haciendo bailar Porque también La gente de fuerza Se necesita para cargar eso Es parte del entrenamiento Después de ver Tantos espectáculos A lo largo del día Orquestas Comparsas Y demás Ahora solo queda esperar Al gran punto final Y también Con el gran punto final Queda esperar La Verbena Porque muchos han asistido Gente de todas las edades No solo niños jóvenes Sino también los más mayores Porque esta fiesta Recordemos Es famosa No solo en esta isla Sino también en todo el archipiélago Y como tal Es una fiesta Que es un gran evento importante A nivel turístico Una gran fiesta Que ha hecho este municipio Más famoso En toda la isla Y en todo el archipiélago Y que en el futuro Continuará siéndose mayor Todavía más Gracias a la importación De las personas Que participan de todo el día Y que en el fondo Son sus verdaderos protagonistas La gente que participa En las comparsas En las orquestas Que siempre le aporta Su granito de arena Para participar en esta comunidad Y hacerla más importante Hacerla de todo Más variada Porque así continuará Creciendo año tras año Hasta convertir este carnaval En el mayor De todo el archipiélago Porque este evento No se ha hecho importante Solo por la voluntad De las pocas personas No Este evento Al igual que la fiesta del diablo Y de la polvasera Son eventos Que siguen Siguiendo Siguiendo Gracias Ricardo Vamos a darle pasos A Cristina Bueno yo por aquí Me encuentro con una chica Espectacular Que la verdad Yo digo Bueno y porque a uno Se le tiene que parar Al lado de esto Que lo paga a uno Toda la noche Que estamos en directo Chicas Tengo pasión ¿Cómo te llaman? No me digas eso Que me sacas hasta los colores Me saca Alexia mi amor Alexia estás preo preciosa Gracias A ver ¿Cuánto tiempo para tú organizar Todo lo que es Tu traje El maquillaje? Mucho Esto hay que planificarlo Desde hace meses Porque uno se prepara Para la sardina Los sauces con conciencia Uno tiene que pensar Y ir a acorde con la temática Y luego ya Otro tema es Maquillar estas caras Que esto es una transformación En toda regla Ni tanto Vamos a ver una cosa Y cuando tú dices Prepararte Para la sardina De San Andrés Y sauces Significa Que todos los años Vienes y vienes Igual de espectacular Por supuesto Hay que venir Igual de bien Acorde con el tema Además Porque desde que sale el tema Tú ya estás pensando En qué te vas a poner Y en qué vas a preparar Para venir aquí A los sauces A esta sardina maravillosa Que como esta No hay ninguna más Cariño No hay ninguna más Bueno entonces Vamos a hacer una cosa Que no hay nada Como tener manga Como quien dice Como el año que viene Canal 11 La Palma También va a estar en directo Aquí en el entierro De la sardina Sí señor Nuevamente Entonces ya yo tengo Quien me ayude A ponerme El mejor traje Para traer aquí Que es como yo Tengo que venir Vestida Por supuestísimo Tú solo tienes que llamarme Ya Y ya Más que suficiente Bueno ni llamarme Ni nada Es que te voy a buscar Y la voy a vestir Y la voy a convertir En una reina Una reina maravillosa De lo que vaya De la sardina Ya ustedes ven Lo bueno que es Trabajar en Canal 11 La Palma No solamente eso Sino que además Uno también Hace sus contactos Aquí tenemos por aquí Yo soy Joaquín Joaquín Vienes acompañando Bueno vengo acompañando Y también He de decir Que soy El que ha hecho La sardina Junto con El diseño De mi madre Tito Tito exactamente Estuvimos por cierto En la Casa de la Cultura Cierto Conversando con Carmen Que nos contaba Que había tenido un accidente Que por lo tanto Pues este año Pues pudo dar la idea Pero no pudo culminar Con el diseño De la sardina Tito Es la primera vez Ya habías dado ideas Anteriormente Y que ha sido para ti Por último Poder diseñar La sardina De San Andrés Bueno Lo primero es que llevo años Ayudando mi madre Con el tema de la sardina Siempre Las últimas semanas O algo así Nunca Nunca desde el principio Pero es verdad Que cuando Este año Se me ofreció La oportunidad La retomamos Mi madre y yo Codo con codo Desde el principio Y yo nunca La había hecho Desde el principio Y ha sido Muy emocionante Y de verdad Que he aprendido mucho Porque ver la sardina En esqueleto Es Chocante Es una cosa Sí Y luego claro Llevar a cabo Pues su diseño Bajo mi mano Después de haber tenido Encima del accidente Y demás Pues terminarla Ha sido O sea Sacarla para adelante Porque tiene que salir Porque la sardina De Saus Siempre tiene que salir Porque es maravillosa Y la verdad Que la gente Perdón Y porque la gente La espera Claro que sí Obviamente Eso es Importantísimo Porque la gente Siempre está pendiente De esta sardina Porque yo creo Que es la más importante Yo no creo Ya no solo De Canarias Porque yo creo Que ya la sardina No sé si se hace más Fuera del mundo Yo diría ya La salida más importante Del mundo No y sabes Que pasa también Que los palmeros Tendemos a valorar Mucho lo nuestro Puede ser Pero yo creo Que lo valoramos bien No somos Subjetivos Yo creo que somos Bastante objetivos Y realmente valoramos Que esto es un trabajo Que lleva a veces Que es una cosa Que no se hace Porque sí Que tiene un esfuerzo Una dedicación Que la cargan Que no la llevan En una carroza Como suelen hacer En muchas sardinas En todos los municipios De esta isla Y de muchas Que la llevan cargada Al hombro Y eso también es Un Sí, sí, sí Que hay que destacar Que eso es Un aditivo Totalmente Un punto positivo Más A la sardina De San Andrés Y por último Ya me comentó Tu madre también Que ya saben De que la van a diseñar El año que viene Vamos a ver Ay no, no, no Yo no lo sé todavía Si lo sabe ella No me lo he dicho Ahora yo te digo una cosa Y se lo digo Lo más guapo De la sardina Aparte por supuesto Del diseño Es la boca Sí o no Pues sí Le ha gustado la boca Total Esa está cosidita A mano por ella Yo la puse ahí Pero ella la cosió Mano a mano Como realmente pudo Lo último Porque la boca Siempre se hace Lo más de lo último Que se hace de la sardina Bueno Tito Pues muchas gracias Ya dentro de poquito Arranca nuevamente La sardina Y ya compromiso El año que viene Ya saben que me ayuda Con el traje A eso estamos Venga vale Gracias Continuamos amigos Continuamos Y ya se escucha De fondo La charanga El desastre Uy Por aquí tenemos Vamos Es que yo no sé Yo salgo de una impresión A otra Porque es que Veo un traje O un disfraz Y el siguiente que veo Me parece más espectacular No sé si el anterior O si este De verdad Increíble El disfraz más increíble De la noche ¿Cómo te llamas? Hola soy Avian Lázaro Bueno aquí increíble Estamos todos Disfrutando de una fiesta única En San Andrés Sauce Como es el entierro de la sardina Fiesta de interés turístico De Canarias Y bueno Disfrutando de la noche Aquí en el ambiente De este pueblo Bueno y aquí vienes tú Bien acompañado de la serpiente Sí efectivamente A ver si esta noche La encanto con la flauta A ver si consigo En plan Meterla dentro el cesto Oye Y más cómodo Más cómodo con el disfraz Pues sí La verdad que sí De los últimos que me he hecho En los últimos años Es el más cómodo El que menos me pesa Y la verdad que sí Es verdad que los zapatos Es un poquito más incómodo Pero disfrutando de la noche Y pasándolo bien ¿Te lo haces tú mismo? La parte de la costura Es una costurera Pero todo lo que es la pedrería Y todo eso sí está pegado Con silicona por mí Madre mía Y no digamos nada más Que es el disfraz Sino que también es el maquillaje Sí efectivamente Estuve esta tarde Maquillando ahí Y dandole una brocha La verdad que Para dar el efecto Así un poco De la India Bueno espectacular La verdad te felicitamos De Canal 11 La Palma Muchas gracias a ustedes Por estar aquí Por seguir esta fiesta Y por llevarla a todos los hogares Así es gracias Así mismo Como nuestro amigo Nos lo acaba de decir Canal 11 La Palma Se lo repito Apoyando las tradiciones Apoyando lo mejor De lo que sucede En la isla de La Palma Lo que le gusta a los palmeros Lo que nos gusta a los palmeros Nuestra cultura Nuestras tradiciones Nuestra idiosincrasia Y porque luchamos día a día Por darle el ejemplo A nuestros hijos Y porque la idea Es que estas tradiciones Pasen de generación en generación Como lo hemos podido ver hoy Con el pasacalles Que se celebró esta mañana Y que pudimos mostrarles Las imágenes La cantidad de niños Era impresionante Y eran imágenes encantadoras Ver a tantos niños Llevando esa sardina infantil Y los padres junto a ellos Celebrando Y con la misma ilusión Y eso lo único Que nos deja saber Es que el entierro De la sardina Definitivamente Pica y se extiende Y que vale la pena Porque la verdad Es que es una fiesta Impresionante Bueno Y desde aquí Podemos ver también Los disfraces Espectaculares La gente Con una emoción Impresionante Y todavía La sardina va Podemos decir Que por un poquito Más de la mitad De su recorrido En este momento Se encuentra En una de sus paradas Si no me equivoco La tercera parada No me atrevo a asegurarlo Pero bueno Ya están tocando Los pitos Y los tambores La charanga El desastre Lo que nos hace saber Que en cualquier momento Levantan a la sardina Con todas las fuerzas Y empieza el baile Nuevamente Y bueno Ya falta poco Una vez que la sardina Avance Haya llegado A la plaza Montserrat Faltará muy muy poquito Para ser incinerada Justamente Cuando la coloquen En el paso peatonal Que está frente A la iglesia Nuestra señora De Montserrat Aproximadamente A las 12 Y 20 De la noche Tendrá lugar La incineración De la sardina Bueno Y vamos a continuar Vamos a continuar Le pedimos al cámara Que se acerque por aquí Porque yo estoy viendo Por aquí A ver chicos A ver Muy buena noche Jack Sparrow Nada más y nada menos Dios no me hagas esto Dime Jack Como estás Que guapo Siempre ha sido guapo A ver Y aquí La novia de Jack ¿Yo? Sí Sí claro Están guapísimos Es súper original Muy muy Vamos de los piratas del caribe Los piratas del caribe Claro Jack Sparrow Acá vamos a atracar el puerto píndola Estamos llenando los barriles de ron Ah que bueno Bueno Quemen todo lo que quieran Pero no quemen la sardina Que ya la van a quemar No hay que quemarla Bueno Pues nada Gracias chicos Páselo Venga igual Vamos a seguir por aquí Porque vemos más disfraces Vemos Vemos más novedad Ah pero vamos a esperar un momento Porque viene la sardina Se acerca Se acerca La sardina Que viene Viene con gran velocidad Y viene con toda su fuerza Así que vamos caminando Tratando de alejarnos un poquito Pero la verdad que yo por lo que veo La gente está tan animada Que no le da mucha importancia Que si la sardina avanza O no avanza Está disfrutando Un montón Un montón El aire que se respira Aquí en el entierro de la sardina Es increíble Se los digo Los invitamos A que vengan el año que viene El entierro de la sardina Les invitamos también A que nos acompañen Si no están en sus hogares A través De nuestro Facebook Vía streaming Canal 11 La Palma Podrán también disfrutar De este directo No solamente en las pantallas De Canal 11 En La Palma En las islas de La Palma Tenerife Gran Canaria Y Lanzarote Sino también Vía streaming En nuestro Facebook Canal 11 La Palma Y aquí oímos de fondo La ovación del público Y la emoción Con el baile De la sardina Y por supuesto La charanga El desastre Que nos ha parado En toda la noche De tocar los pitos De tocar sus instrumentos Y esto es impresionante Impresionante La aglomeración De personas La verdad Que vale la pena Estar Y venir aquí Al entierro De la sardina De San Andrés Y sauces Lo digo nuevamente Fiesta de interés Turístico Regional Declarada En 2018 Y la verdad Es que vemos Por las imágenes Que sobran Los motivos Para haber sido Declarada Fiesta de interés Turístico Regional Impresionante Las imágenes Hablan Por sí solas Lo pueden ver La sardina A punto A punto De llegar A la plaza Montserrat Son Si no cientos Yo diría Miles de personas Las que nos acompañan En el municipio De San Andrés Y sauces En esta Fiesta De la sardina Entierro De la sardina Espectacular Espectacular Las imágenes Ahí la están bailando Nuevamente Madre mía Ahí es para quedarse Con la boca abierta Ver a la gente Saltando Y ver a la gente Gritando Y con los pitos Celebrando El entierro De sus sardinas Porque el saucero Se emociona muchísimo Y lo viven Viven El entierro De las sardinas Y además Y además de eso Bueno Que tenemos que decir Que hizo su recorrido Desde la calle Ramos y Cajal Siguió por la calle Príncipe Felipe Se unió En la avenida Los Sauces Y ahora va a llegar A la plaza De Montserrat Va a ser una parada La bailarán también Durante la verbena Con las orquestas Que nos estarán Acompañando Durante esta noche El Combo Dominicano Tropicana Johnny Maquinaria Con ellos Con estos grupos Estará bailando La sardina Para luego Aproximadamente 12 y cuarto O 12 y 20 De la noche Ser incinerada Y por supuesto Que para ello Canal 11 La Palma Les llevará Las mejores imágenes Del momento De la incineración De la sardina Estamos en directo Canal 11 La Palma Síganos A través De nuestra página De Facebook Canal 11 La Palma Vía streaming Y a través De nuestras pantallas En Canal 11 La Palma En Tenerife Canal 4 Tenerife Lanzarote Y Gran Canaria Bueno continuamos Continuamos Hasta que La sardina Haga una paradita A ver Si logramos Continuar Con las entrevistas Porque les digo Señores Que con la La emoción Y que Con la ovación Tan grande De las personas No es posible En este momento Hacer una parada Para lograr Entrevistar La verdad Que lo que se siente aquí Es emoción Y mientras tanto Mientras esperamos Que la sardina Haga la siguiente parada Le vamos a dar el pase A nuestro compañero Eduardo Que se encuentra En la unidad móvil Compañero Pues si Cristina Que estamos Que estamos En uno de los momentos Más bonitos De la noche En uno de los momentos Más espectaculares Que todo el mundo Espera En este municipio Del norte Estamos Estamos En un momento Histórico Estamos en un momento De la fiesta La fiesta De San Andrés Y Saucé Llevándoles a todos Ustedes Como decimos A través de las cámaras De Canal 11 Esta fiesta popular Declarada De interés turístico Regional Un carnaval Un carnaval Desde La Palma Para el mundo entero Estamos en este momento Como decimos Llevándoles a todos Ustedes Más nunca Este momento Histórico Este momento Que se vive En La Palma Como ningún otro chico Compañero Ricardo ¿Cómo lo estás viviendo? Como ahora lo estamos viviendo Bien Es una situación Una noche muy larga Bueno Que digo noche Día muy largo En el caso De eventos Diversos Y variados En el caso De visión En el caso De los niños En los jóvenes Y de los mayores En el caso De barça Hasta orquestas Ahora El entierro La sardina Es un de bastón Y la procederdena Hay Tanta gente Con un día Tanta gente Que va a ti Dentro de este momento De todo este momento De todo este momento De todo este momento La Vuelva de Canarias Y incluso fuera de ella Gente con disfraces variados Gente con ideas variadas Pero todos reunidos Con el mismo objetivo Que celebrar este día Celebrar el final del carnaval Celebrar la quema De la sardina Y con todo lo que ello conlleva El inicio de una época Digamos más seria Ahora que acaba el carnaval Pero bueno Siempre volverá el siguiente año Con la quema de la sardina Del 2021 Ahora a ver que depara este año De Canarias Porque aunque haya sido Un año un poco malo Siempre nos queda La alegría del día El disfrutar La libertad El vicio Vamos Todo lo que conlleva El incinerar la sardina El despedicio de una época pasada Para un futuro mejor Para un futuro en el que nosotros Seamos mejores No solo la isla Y en el que disfrutemos Con palmeros unidos Por celebrar este día Que hace las delicias De todos los que se reúnen En el municipio de San Andrés Y Sauces Ahora aquí Esperando aún La incineración Aquí viendo Cómo la gente Carga las sardinas Cómo se reúnen las orquestas Cómo la gente Converse y disfruta En un evento Que ha conseguido Por sí mismo Hacer este municipio Uno importante Uno en el mapa Del alcipiédago No por nada Ha conseguido Ser el interés turístico Regional Y eso desde luego No se consigue Y así dirá nada Ha sido el esfuerzo De varias personas Los que han conseguido esto Ha sido el esfuerzo De varios ciudadanos Y también De varias personas de fuera Que día a día Se reúnen Y colaboran Ensayan Y se preparan La conciencia Para hacer este día Un día memorable Vamos Que esto requiere Mucha preparación Están los cargadores Con sus ejercicios Están la gente De las compasas Están la gente Con sus bailes Están los que realizan Los disfraces Vamos Mucha originalidad Todo para hacer de esto Una burla De la quema de la sardina De las viudas De la procesión De esta fiesta Que aunque tenga orígenes Un poco variados Diversos Que la gente No acaba de comprender A veces Se reúnen en este día Para hacer El final del carnaval Porque lo que lleva Es el significado Que ello tiene La quema Algo simbólico Lo que simboliza La sardina Y lo que quemamos nosotros Como canarios En este día En el que nos reunimos Aquí en San Andrés En Sauses 7 de marzo Del año 2020 Ahora bien Aquí estamos todavía Esperando Que finalice el evento Todavía queda de noche Para disfrutar Ha sido largo Pero todavía queda Un día por delante Ahora bien La gente no tiene ganas De descansar todavía Aquí todos se reúnen Y siguen con las fiestas Están las orquestas Están los que beben Están los que se disfrazan Los que ríen Y disfrutan Y sobre todo Los que trabajan Día a día Codo con codo Para hacer de esto Un día memorable No olvidemos El esfuerzo que ello conlleva Y que hay que aplaudir Porque desde luego Este evento No se ha hecho tan famoso Por sí solo El evento San Andrés y Sauses Que apoya Incluso al alcalde Por ser un evento cultural Un evento que pone Esta isla en el mapa Y que atrae a fuerza Atrae extranjeros Atrae fuerza A ver Este evento Debería hacerse más famoso Porque es el evento Que simboliza El final del carnaval Un evento que Aunque se den ahora en Canarias También será en otros lugares Incluso está extendido En América Latina Porque el evento De la sardina Aunque aquí Ha empezado Hace más de 40 años Con motivo de los principios De la democracia También se ha dado En el resto de países Desde el siglo XVIII Vamos Este evento Tiene una historia Una gran tradición Y lo llevan a cabo Generaciones de personas No solo Algo propio de esta Aunque haya sido Más de 40 años 40 años No hay que decir poco Así en el resto del mundo Se ha dado Desde el siglo XVIII Vamos Esto es el pierro de la sardina Algo memorable Una quema De un símbolo Un símbolo Que todo el mundo entiende De una forma diferente Pero que Ha sido representado De diversas formas En diversos lugares Aquí en San Andrés y Sauces La gente viene Y alaba la sardina Una sardina muy bonita Que acabará incinerada Y simbolizará El final del carnaval Para dar paso A la orquesta Para dar paso A la incineración Para dar paso A la verbena Para dar paso Al final del carnaval Y con ello El final de una época A ver que depara Para el año 2021 El día del entierro De las sardinas En San Andrés y Sauces A ver si será todavía Más famoso A ver si será Más famoso La Palma Y también El archipiélago entero Porque en el municipio De San Andrés y Sauces Es emblemático por esto Ha conseguido ser De interés turístico Y reconocido Las imágenes hablan por sí solas Impresionantes Y por aquí Pues nos encontramos Con más protagonistas ¿Cómo te llamas? Nayeli Patricia Oiga, ¿cómo se la está pasando? Bien Además que viene Con unos disfraces espectaculares ¿No? Sí ¿Chicas vienen todos los años? Sí Es del tercero ¿El tercer año? Sí ¿Y son de aquí De los Sauces? No ¿De dónde nos visitan? De San Pedro Breña Alta Sí, de Breña Alta Pues nada Que a pasar los viernes De Breña Alta Ya repetimos el año que viene ¿Vale? Vale Gracias chicas Seguimos Imágenes impresionantes Aquí en el municipio de San Andrés Y aquí en el municipio de San Andrés y Sauces De lo que sucede de San Andrés y Sauces En el entierro de la sardina Nos pueden ver en directo A través de nuestras pantallas En Lanzarón En el municipio de San Andrés y Sauces En el municipio de San Andrés y Sauces Plaza espectacular, con vista a Santa Cruz de la Palma, usted tiene que visitar el restaurante Chipi Chipi. Damos las gracias también al comercial Mayor Arte, si busca equipos electrodomésticos y busca también equipos informáticos, tiene que ir a Mayor Arte, ubicado en los Llanos de Aridane. Le damos las gracias también a la Ortopedia Archipiélago, ubicada también en los Llanos de Aridane, fabricamos a medidas y ayudas técnicas. A ver, vamos a ver, por aquí no quieren hablar en cámara, pero vamos a ver, muy buenas noches, caballero. Es por el tema del coronavirus. Vamos a ver, tú eres... No, él, 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 es él, es él, el del coronavirus. A ver, ¿de qué venimos disfrazados esta noche? No sé, yo vengo, él va de marciano y él me carga a mí. Ah, él va de marciano y te carga a ti, tú crees que el marciano sea capaz de salvarnos aquí a los humanos del coronavirus. Ah, yo no lo sé, pero yo agujete no voy a tener seguro, porque me carga él. Total, a pasarlo bien la fiesta de la sardina, ¿de dónde nos visita? De la Breña. De la Breña, qué bueno. Buenísimo, buen pueblo, bonito, precioso. Yo no sé, yo siento, este extraterrestre tiene pinta de que viene todos los años aquí a San Andrés. Qué va, es mi primer año y no será el último. No, será el último ni para Canal 11 de la Palma estar en directo aquí en el entierro de la sardina en San Andrés y Sauce. Tampoco será el último, así que el año que viene nos vemos nuevamente. Seguro, seguro. Seguro, señores, continuamos. Continuamos con el entierro de la sardina en San Andrés y Sauce. Y ya se escuchan los tambores, ya se escuchan los tambores de la charanga. El desastre que anuncian, anuncian que está a puntito de arrancar nuevamente Doña Sardina. Así que ya saben que todo lo que tenemos que hacer es correr, porque cuando bailan a la sardina, les digo que los cargadores tienen una fuerza impresionante. No es fácil cargar con la sardina, señores, la verdad. Les repito, si no han venido, vengan a San Andrés y Sauce al entierro de la sardina. Es imperdible. Una cosa es imaginárselo y otra cosa es estar aquí y vivir en carne propia lo que es el entierro de la sardina y acompañar a los cargadores a bailarla. La verdad que es increíble. No por nada los sauceros están enamorados del entierro de la sardina. Vamos a seguir por aquí entrevistando. Uy, no te me vas a escapar. Vamos a ver, muy buenas noches. ¿De qué estás disfrazada? De león. De león. Venimos entonces con una leona, la sardina y la leona. Pues mira, una buena combinación. Sí. Oye, ¿cómo te llama? Miriam. Miriam, tienes carita así de que estás avergonzado, pero que te la estás pasando bien. Sí. Oye, ¿ya habías venido a la sardina? Sí, muchas veces. ¿Y qué te parece? Me encanta. Vine de Tenerife solo para venir a la sardina. De Tenerife, qué bueno, nos visitan de Tenerife. Saludos a Canal 4 Tenerife, qué bueno. Igualmente, igual que nuestro director, Daylo Jañizares, que es de Tenerife, qué bueno. Nada, que entonces nos vemos el año que viene, te esperamos nuevamente. Pues sí, 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 sí. A ver, la tenemos. Ah, y por aquí tenemos, ¿vale? Le damos la entrada, no te me vayas, no te me vayas. Por aquí nos visitas de Gran Canaria. De Gran Canaria, sí, exacto, de Agüime. Oye, qué bueno. ¿Habías venido anteriormente? Eh, sí, el año pasado. Esto está muy guapo, cómo bailan, la locura de los magos de aquí, de... Uy, que casi me equivoco. No, no te preocupes. Oye, ¿sabes que nos están viendo en Gran Canaria Televisión? Hombre, por supuesto, eso está claro. Canariones siempre con los carnaval y siempre activo. No, los chicharreros y los canariones. También, también, los chicharreros no vamos a decir que no, porque no hay competitividad. ¿Qué pasa de aquí, eh? Mira, ya terminamos bajo el cuento, ya. Nada, chicos, que muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Vamos a seguir pasándolo bien y a disfrutar. Así es. Bueno, nada más y nada menos. Nos encontramos gente de Tenerife, de Gran Canaria, de Lanzarote. Y por aquí tenemos otros chicos que quieren entrar con nosotros. Vamos a ver uno por un ladito y otro por aquí. Por favor, pasamos delante de la cámara, no pasa nada. ¿Quién nos acompaña? Iván. Iván, ¿y por aquí? Abel. A ver, ¿y dónde van esta noche en esta fiesta tan animada, dos chicos tan formales? Pues vamos a gozarlo todo y a ver lo que espera de la noche, que es larga. Oiga, ¿y con esas caras serias así tan fornidos, por qué no ayudaron a cargar a la sardina? Uf, porque la sardina es complicada de cargar. Vamos a ver si podemos cargarla de Garafía este año, que no sabemos si la van a hacer. Y a ver. Oiga, ¿son de aquí o de Garafía? De Garafía. Qué bueno, me alegro. ¿Tú también? Sí, yo también soy de ahí. Bueno chicos, pues nada, muchas gracias. Nos alejamos un poquito porque ya están bailando a Doña Sardina. Espectacular. Nuevamente las imágenes, habla por tizuola. Por sí solas, perdón. Suenan los tambores de la charanga. El desastre. Yo creo que estos cargadores esta noche van a terminar agotados. No agotados, molidos. Es increíble, no me atrevo a decir cuántos kilos puede pesar la sardina, pero que sí sabemos que si tiene el esqueleto de madera y encima por dentro está cargada. Imagínense lo que puede pesar Doña Sardina. Y bueno, ahora sí, ahora está justamente frente a la plaza Monserrat en la avenida Los Sauces. Le van a dar durante unos minutos una bailadita para después continuar hasta la plaza de Monserrat, donde descansará un ratito, la bailará nuevamente y luego proceden a su quema. Pedimos si por favor nos pueden decir aproximadamente la hora, que ahora mismo son las 12 menos cuarto, es decir, que faltarán aproximadamente 45 minutos para que tenga lugar la incineración de la sardina. El momento más esperado de la noche, pero ahí no se acaba la fiesta, realmente ahí comienza la fiesta, no solamente para los sauceros, sino también para el resto de habitantes de la isla de La Palma y de otras islas. Porque en el momento de la incineración de la sardina es cuando otra vez comienzan a tocar las bandas tropicanas, combo dominicano. Y continúa la fiesta, señores, y esto comienza porque la fiesta de la sardina, el entierro de la sardina comienza por la noche y termina a altas horas de la madrugada. Imperdible el entierro de la sardina en el municipio de San Andrés y Sauces. Les recordamos, Canal 11 La Palma, en directo, en directo, para llevarles a ustedes a sus hogares lo mejor de lo que sucede aquí, en el entierro de la sardina de San Andrés y Sauces. Trabajamos por y para ustedes, respetamos nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Y por aquí nos vamos a acercar un poquito, miren, precisamente en este momento la sardina giró de la avenida de los Sauces para entrar ya hacia la plaza de Montserrat. Estamos tratando de acercarnos, no sé si tengamos algunas imágenes, pero ya se siente la ovación de las personas porque estamos llegando a los momentos finales. Estamos tratando, tratando de llegar hasta la plaza de Montserrat y les digo que hay tantas personas que es prácticamente imposible caminar, es imposible caminar. Yo diría que hay, no me atrevo a decir una cifra exacta, pero no hablamos de cientos de personas, hablamos de muchísimo más. Bueno, y mientras logramos, mientras logramos llegar hasta la plaza de Montserrat, agradecemos nuevamente a Ortopedia Archipiélago en los llanos de Aridane, fabricación a medida. Ya damos las gracias también a Mayor Arte Comercial Mayor Arte, mejorando día a día. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Mayor Arte La Palma y en Instagram, arroba Comercial Mayor Arte. Estamos mucho, mucho, mucho más cerquita, tratando ya de llegar aquí a la plaza de Montserrat. Vamos a ver si logramos ver a La Sardina justamente cuando haga la llegada triunfal, hará la llegada triunfal aquí a la plaza de Montserrat. Así que seguimos, Canal 11, La Palma, se encuentra en directo. La Palma, Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, seguimos llevando a ustedes lo mejor de lo que sucede en el entierro de La Sardina. Y mientras esperamos, mientras esperamos que Doña Sardina haga su llegada aquí a la plaza de Montserrat, le damos el pase por un momento a nuestro compañero Eduardo, que se encuentra en la unidad móvil. Compañero. Pues sí, compañera, aquí nos encontramos en Canal 4, Tenerife, Canal 11, La Palma, Lanzarote, Televisión, Gran Canaria, Televisión, llevándoles a todos ustedes este momento histórico, este momento único, este momento donde La Sardina se va a encontrar con el fuego. Un momento grandioso de los carnavales de San Andrés y Sauce que estamos llevándoles a todos ustedes, como decimos, en directo. Impresionante lo que estamos viendo, impresionante lo que nos está llegando desde las cámaras de Canal 11 en esta plaza del Ayuntamiento de San Andrés y Sauce. Una imagen brillante, una imagen de un carnaval, que se nos pone a todos los pelos de punta en este entierro mágico y milagroso de La Sardina. 也是 una imagen de unination de los trenes a través de las carreras que se perde nunca, pero el enemigo es la rumá circle, a través de las anunas que se se desvanece, hay algo que se demoran. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de la Sardina y lo que estoy viendo me está sorprendiendo. Es una fiesta que reúne muchísimas personas. Vamos, es complicado ver a tanta gente aquí reunida en un municipio de la isla, pero que este municipio en especial recibe mucha atención, es un municipio muy especial, sobre todo estos días de carnaval. Es un municipio que se merece toda la atención posible. Es el municipio del entierro de la Sardina de San Andrés y Sauces y desde luego se merece toda esta atención. Como el alcalde ha reconocido, este evento es de gran importancia cultural. No por nada ha recibido el premio de importancia turística. Vamos, regional. Imagínense lo importante que debe ser esta festividad y lo bien llevada que ha sido para ganarse este hueco en el corazón de los isleños. De los isleños no solo de La Palma, sino también de todo el archipiélago. Bueno, y ahora a ver cómo continúa el evento esta noche, si ha continuado también a lo largo del día. A ver cuándo incineran la Sardina y ponen fin de esta festividad del carnaval. A ver cuándo la doña Sardina es incinerada y a pesar de tanta belleza, da fin a esta época del carnaval. Con todo lo que simboliza su quema, el fin de esta época de libertad, el fin de esta época de... Bueno, imágenes espectaculares las que les ofrecemos desde la pantalla de Canal 12 de La Palma. No solamente el baile de doña Sardina, sino también una de las cosas más bonitas de la noche, que es ver bailar a la sardinita infantil. Qué bueno que ya próximamente, no muy tarde, será también doña Sardina. Bueno, y ya podemos ver el cordón de seguridad que han puesto, donde solamente pueden entrar la charanga del desastre, los cargadores y, por supuesto, pues, las personas de seguridad que se encargan de mantener la distancia entre la Sardina y el público, puesto que, obviamente, falta muy poco para que se dé la incineración de doña Sardina. Y esto se deja ver, más que todo, por la fiesta, por el ánimo, por la charanga, por los pitos, los instrumentos, que suenan todos impresionantes, que suenan todos impresionantes, al mismo tiempo, espectaculares las imágenes que hemos visto durante todo el día del entierro de la Sardina en San Andrés y Sauces. Y cuando deberán ser aproximadamente, no lo digo exactamente, tendrán que ser las 12 y 5, 12 y 10 de la noche. Faltarán 10 a 15 minutos para que la Sardina sea incinerada y que tenga lugar, por supuesto, el momento más esperado de la noche. La quema de la Sardina de San Andrés y Sauces, por supuesto, tenemos previo, tenemos como previo el baile de la charanga, el desastre, el baile de los cargadores que le han acompañado, la Sardina infantil del Colegio de los Municipios, que además eso es decorada por el Colegio de los Municipios y por eso hablaba yo anteriormente de la importancia de mantener la tradición y de impulsárselo a nuestros niños porque es lo que les digo que seguramente, seguramente el día de mañana los niños que han decorado esta Sardina infantil serán también quienes se encarguen de decorar a Doña Sardina porque seguramente que seguirá siendo una tradición única y exclusiva de San Andrés y Sauces. Muchas sardinas, pero ninguna, se iguala al entierro de la Sardina de San Andrés y Sauces y ya detrás vemos las imágenes, que escuchamos los instrumentos, escuchamos los tambores de la charanga, el desastre, que la verdad que es espectacular y no ha parado en toda la noche entre los mismos instrumentos de hacer bailar a la Sardina. Seguimos, seguimos con el baile en este momento, si no me equivoco, de la Sardina infantil. Respetamos nosotros el control de seguridad y seguimos, estamos tratando de llevarles las mejores imágenes desde Canal 11 La Palma y seguimos a la espera, a la espera de que tenga lugar la incineración de Doña Sardina desde San Andrés y Sauces. Señores, fiesta de interés turístico regional y definitivamente bien merecido. Una fiesta que los sauceros esperan durante todo el año celebrar el entierro de la Sardina de San Andrés y Sauces y no solamente los sauceros, también del resto de la isla de La Palma. La esperamos de todos los municipios y como ustedes mismos lo pudieron ver y escuchar, de personas que nos visitan de la península y de Fuera de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria. Y hablando de eso, les recordamos, les recordamos que lo estamos emitiendo en directo. En este momento, los cargadores, los cargadores, un momento digamos histórico en el entierro de la Sardina de San Andrés y Sauces, los cargadores están haciendo una foto, se acaban de hacer una foto que es también una tradición año tras año, una vez de que la Sardina llega al lugar donde tiene que llegar, se sacan la foto correspondiente y que además esa foto se encarga de recordarles que el año que viene tiene que volver a venir, tiene que volver a estar presente para seguir cada año siendo la mejor Sardina de la isla de La Palma. Y bueno, ya por aquí en las imágenes que podemos observar, la charanga, el desastre, se retira, se apartan, se apartan también los cargadores. Vemos a través de las imágenes que falta muy poquito para el momento más esperado de la noche. El momento triunfal, el momento protagonista, cuando incineran a Doña Sardina, pero que señores, eso no significa que la fiesta se termine, por el contrario, por el contrario, la fiesta comienza, comienza una vez que se da el entierro de la Sardina. Es cuando realmente el entierro de la Sardina se pone bueno, cuando se da la incineración de la Sardina, bueno. Y aquí, bien, nos encontramos ahora mismo nuevamente con el alcalde Francisco. Te vemos con cara totalmente de agotado, pero te lo has disfrutado. Sí, la verdad que sí, bueno, agotado, pero vamos, disfrutando como el primer día. Y bueno, viendo el ambiente que hay, la gente animada, la gente disfrutando. Y mire, todo ese grupo de cargadores, de charanga, dándolo todo voluntariamente. Y al final haciendo que la fiesta sea única y eso es responsabilidad de todos ellos. Y a su esfuerzo, a su tiempo y a todo lo que dan para que toda esta gente pueda disfrutar esta noche. Y hayan podido vivir, pues, esta entierro de la Sardina, San Andrés Ause. Oye, y no solamente eso, antes de hablar del tiempo que queda para que la incineren, hay que decir también que definitivamente ha sido impresionante la buena organización que ha tenido el ayuntamiento en cuanto, por supuesto, a la organización del evento. Porque la verdad que cuando tienes a la Sardina cerca te da la sensación de que se te va a lanzar encima la Sardina. Y digo, Dios, no sé cómo ellos hacen para organizarse y que esto no suceda. Bueno, realmente no es responsabilidad del ayuntamiento, es responsabilidad de todos los cargadores que saben hasta dónde pueden llegar, saben hacer disfrutar, saben poner al pie del filo de lo imposible a los que están disfrutando, pero sin causarles ningún daño. Se tratan de causar emoción y ese es el trabajo de ellos. Hay aquí gente de hace mucho tiempo, hay gente nueva y, bueno, sabemos hasta dónde podemos llegar, sabemos, intentamos hacer que las fiestas disfruten, pero que también sufran un poquito con el posible peligro, pero sin haberlo. Es una fiesta para disfrutar con toda la familia. Bueno, digamos que sí tiene que ver en cierta forma con la organización del ayuntamiento, más que todo el cordón de seguridad que vivimos en estos momentos, que me parece que es vital, sobre todo para la gran cantidad de personas que nos acompañan. Sí, efectivamente, las fiestas se hacen para disfrutar, no para causar daños a quien viene a pasar un buen rato en las fiestas y, bueno, este perímetro de seguridad es dentro de las exigencias de la seguridad y, bueno, todo lo que sea invertir en seguridad y en bienestar de las personas que vienen a disfrutar es poco. Y se trata de que la gente que venga disfrute y se lleve un buen concepto de esta fiesta y que animen a otra gente a venir con su familia, con sus amigos durante muchos años. Así es, alcalde. Por último, ¿cuánto tiempo queda aproximadamente para la incineración de la sardina? Pues va a ser ya, o sea, la charanga va a tocar un canto final y colocar las cuatro cosas y fuego con ella. Y puedes disfrutar de la verbena hasta altas horas de madrugada. Bueno, pues a disfrutar entonces. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Y la sardina, nos vimos. Y nos vemos el año que viene. Y nos vemos el próximo año. Así será. Gracias. Bueno, señores, lo escucharon ustedes mismos de palabras del alcalde Francisco Paz. Falta muy poco. Después que la charanga, el desastre, termine de tocar, digamos, como esta canción es cuando se va a dar o cuando va a tener lugar la incineración de la sardina. Vamos a escuchar por aquí la última cancioncita que interpreta la charanga, el desastre. Vamos a ver. Al despedirme me muero, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, al despedirme me muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi vida. Tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi vida. Hasta aquí, señores. Hasta aquí la última canción de la charanga, el desastre, lo que nos indica que falta poquito. Adiós, chicas, nos despedimos de las chicas, te echarán el desastre y prometido el año que viene volvemos otra vez y compartimos. Que me ha encantado, gracias, chicas. Faltan pocos, pocos minutos para que tenga lugar la quema de la sardina, la incineración de Doña Sardina. Y vamos a darnos una vueltita para que ustedes puedan observar la cantidad de público, de personas que nos visitan aquí hoy en San Andrés y Sauces. No me atrevería yo a dar un estimado de las personas que se encuentran aquí con nosotros. No sé si las imágenes permiten hacer un acercamiento y tener una idea de las personas que nos visitan el día de hoy y que saludan en este momento a las cámaras de Canal 11 de la Palma. Bueno, y vamos a saludar a alguna de las personas que se encuentran por aquí, que además están muy sonrientes. ¿Cómo te llaman? Celia. Celia, ¿estás aquí en primera fila en el Entierro de la Sardina? Es la primera vez que vengo. ¿De dónde nos visitas? De Pontevedra. Oye, de Pontevedra, qué maravilla. ¿Y qué te trae aquí al Entierro de la Sardina? La fiesta. ¿La fiesta? ¿Te la habían recomendado? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Estupenda. Pues nada, ¿y entonces repetimos? Repetimos, siempre. Nada, muchísimo. Estamos para la fiesta. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, continuamos por aquí, nos encontramos con más protagonistas. ¿Cómo te llamas? Ariana. ¿De dónde vienes, Ariana? De Los Llanos. De Los Llanos, qué bueno, llanense. ¿Vienes siempre? No, es la primera vez que vengo, la verdad. Uy, la primera vez que vienes para estar sequita. Bueno, eso no es la opinión general. ¿Cuál es la impresión que tienes del Entierro de la Sardina? Bueno, pues muy bien, muy animado todo y me encanta. Nada que disfrutar, que ahora es que empieza. Sí, ahora es la que es más. Seguimos, seguimos por aquí. Seguimos con más personas. Es impresionante, de verdad. De verdad que a donde mires, a donde mires, ves caras, ves gente, ves gente a la expectativa. Y por aquí tenemos... Uy, acaban de apagar las luces. Acaban de apagar las luces. Lo que significa... Ahí tenemos las imágenes. La incineración de Doña Sardina. Por fin. 12 y 20 de la noche, el momento más esperado. El momento más esperado por la gente. Este es el momento más esperado de los auseres, de los auseros. La quema, la incineración de Doña Sardina. Entierro de la Sardina San Andrés y Sauce 2020. La verdad, espectacular. La verdad que las imágenes hablan por sí solas. Una sardina única, inigualable, espectacular. Y lo pueden ver a través de nuestras imágenes. Increíble, increíble. Vale la pena estar aquí. Vale la pena venir. Vale la pena ver a la sardina. La verdad que sí, da un poquito de pena después de estar tan hermosa diseñada. Verla incinerarse. Pero bueno, esta es la finalidad de la fiesta. Es realmente lo que nos gusta y es lo que todos esperamos. Ya el año que viene tendremos una nueva sardina decorada, por supuesto. Uy, continuamos escuchando las explosiones. Uy, porque vamos a ver. Se ve que estaba llena, pero que no le cabía un explosivo más. Miren qué bonitas las imágenes. Espectaculares, espectaculares. Canal 11 La Palma le lleva las mejores imágenes del entierro de la sardina en San Andrés y Sauce. Imágenes de primera plana. Las mejores imágenes del entierro de la sardina en San Andrés y Sauce. Canal 11 La Palma. En este momento vemos los fuegos artificiales inesperados, espectaculares. Ya se está incinerando la sardina. Estamos cerquita, cerquita. Tremendas imágenes, señores. Canal 11 La Palma celebra con los sauceros el entierro de la sardina de San Andrés y Sauce. Espectaculares las imágenes. Vale la pena venir. Les recordamos que Canal 11 La Palma está emitiendo en directo, riguroso, directo para La Palma. Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria. El entierro de la sardina. No será la última vez. Esperamos el próximo año también poder estar con ustedes. Y continúan las imágenes de esos fuegos artificiales. Impresionantes. Espectaculares. Ya vemos, se quema la sardina. Queda muy poco, muy poco queda la sardina. Se quemará también la sardina infantil. Pero bueno, no nos pongamos tristes, que estamos disfrutando de la fiesta. Que esto apenas comienza. Y que el año que viene veremos nuevamente a una sardina disfrazada y decorada. Espectacular. Y qué bonitos los fuegos artificiales que podemos apreciar con nuestras cámaras. Espectaculares. Las imágenes hablan por ti sola. Señores, lo reitero, si usted no ha venido, venga al entierro de la sardina de San Andrés y Sauce. Porque es una fiesta imperdible. Vale la pena estar aquí. Vale la pena vivirlo en carne propia. Y por supuesto, tener el sentimiento y conocer el sentimiento que tienen los sardinos. Por su sardina es impresionante. Y si hablamos del alcalde Francisco Paz, ni decir emocionado, entusiasmado, contento, como uno más, un cargador. Viviéndola, disfrutándola, al igual que los sauceros. Al igual que los habitantes del municipio de San Andrés y Sauce. Continúan las imágenes impresionantes, espectaculares de los fuegos artificiales. Y nosotros, por supuesto, llevándoles las mejores imágenes. Porque estamos en primera línea. En primera línea de la incineración de Doña Sardina. Bueno, ya podemos ver que ya a la pobre ya lo que le queda es el esqueleto de madera. Bueno, ya le queda poquito. Pero a eso venimos. A eso venimos. Parece mentira que hace pocos minutos la veíamos tan guapa, tan diseñada, tan arabesca. Y ahora mismo la estamos viendo ya en esqueleto, en madera y muchísimo más. Pero hemos disfrutado la noche. La verdad que ha sido espectacular y bueno. Y es que todavía tienen tiempo de venir. Porque esto apenas comienza. A partir de aquí, de la incineración de la Sardina. Tendremos la participación de las orquestas como Dominicano, Tropicana, Johnny Maquinaria. Así que señores, la noche apenas empieza. Vengan a San Andrés y Sauce al entierro de la Sardina. Recordamos, estamos emitiendo, perdón, en directo. Canal 11 de la Palma emite en directo en Tierra de la Sardina. Junto a TELCAN, la asociación de televisiones de Canarias. Emitimos también en directo en Tenerife a través de Canal 4 Tenerife en Gran Canaria. En Lanzarote y si usted en este momento no tiene la oportunidad de vernos en estas pantallas. Recuerden que pueden ver este directo vía streaming a través de nuestro Facebook, Canal 11 La Palma. Y continúan, continúan las imágenes del público que alegremente esta noche nos acompaña. Continúan las imágenes de los juegos artificiales. Continúa, continúa Doña Sardina ardiendo. Ya le falta poco para apagarse. Continúan los juegos artificiales. Han habido de todo juegos blancos de colores. Increíble, increíble. Bellísimo, bellísima esta despedida de la Sardina 2020. Y se escucha la ovación de las personas. Alegres ahora mismo en el momento más importante de la noche. La incineración de la Sardina de San Andrés y Sauce, señores. Y como les digo, Canal 11 La Palma les lleva de primera mano las imágenes más importantes. De primera mano las mejores imágenes. Aquí, justamente detrás, tenemos a la sardina, Doña Sardina, que acaba de ser incinerada. Pero que no se entristeca que el año que viene también tendremos otra sardina. Tenemos también... Ay, es que se acercaron hasta aquí los bomberos para terminar de apagarla. Porque es importante, es importante la seguridad, el control y la seguridad que usted, del que usted puede disfrutar aquí en la Sardina de San Andrés y Sauce. La verdad, impresionante, como les decía anteriormente, no solamente en el caso ahora de ver a los bomberos terminando de apagar la sardina, sino también en el control de seguridad, sobre todo cuando la sardina baila y tiene comienzo. Bueno, y ahora mismo pueden ver las imágenes, habla por sí solas, la cantidad de personas que nos acompañan aquí en el entierro de la sardina. Es impresionante. Y como les decía, ahora es que comienza la fiesta. ¿Con quién? Con la animación de las bandas como Dominicano, Tropicana, Johnny Maquinaria. Apenas está empezando esta fiesta. Y señores, nosotros les damos las gracias por habernos acompañado y nos despedimos. Pero nos despedimos por ahora, porque estaremos también en directo, Canal 11 La Palma, en directo, en 2021, en el entierro de la sardina. Y les adelanto que ahora es que comienza la sorpresa de Canal 11 La Palma. Señores, trabajamos por ustedes y para ustedes, como les digo y les reitero, reafirmando y apoyando nuestras tradiciones, nuestra cultura. Vamos a ver, me están hablando, me están diciendo. Son las doce y cuarto. Son las doce y cuarto. Ahora mismo me dicen que son las doce y cuarto. Acaban de quitar el cordón de seguridad. Nos vamos alejando, porque ya ustedes pueden ver cantidad de personas que son las que se acercan aquí. Señores, apoyando Canal 11 La Palma, las tradiciones, la cultura y la idiosincrasia de los palmeros. Encantados de que hayan compartido este directo con nosotros. Y ya será. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Son las doce y cuarto. No hay nadie solo, siempre hay alguien Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Y que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Oh, ay, no hay que llorar